Esloras, vas a ver barcos Roberto, estamos observando hoy en Esloras y navegando acá en Posadas al Fibrafort 305 ¿Nos podés contar qué tipo de embarcaciones está? El 305 es un crucerito preparado para navegar tanto en río como en agua de mar Es un barco que tiene una capacidad para 14 personas durante el día Tiene la posibilidad de dormir 4 personas de noche También es un barco que lo podés usar en arroyos con poco caudal de agua Gracias al poco calado que tiene ¿Nos podés hacer una descripción de todo lo que podemos encontrar a bordo? ¿Cómo está dispuesto desde Proa hacia Popa? Tiene un comedor, digamos, que se hace cama Un comedor en el cual podés estar sentado 5 personas cómodas Tiene un baño generoso que entra una persona de tamaño grande cómodo Después con duchador, lavatorio Después tenés la parte de la cocina que viene con microondas Con accesorios eléctricos según el pedido del cliente Porque Fibrafort te da un abanico muy grande de opcionales Para ponerle al barco Después tenés un camarote interno que es para dos personas Salís afuera del barco Fibrafort se caracteriza por tener cópics muy amplios Y tenés una planchada también muy generosa atrás del barco Donde te permite poner una parrilla para poder hacer un churrasco, cocinar ¿Qué destacás de este producto en cuanto a navegación, actitudes de navegación? ¿Cuáles son las virtudes que vos podés destacar? Mirá, lo más destacable es la calidad del producto Es un barco muy pensado como todos los productos de Fibrafort ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Durante la semana informate todos los días Y durante las 24 horas en ComunidadNautica.com Trabaja en la ingeniería de Fibrafort Que está compuesta por varios ingenieros Y también con el apoyo de Port Consulting que también pone su ingeniería Con eso lográs la calidad de navegación del barco, el fondo del barco Y después adentro de todo lo que es tapicería, lo que es confort Cómo está desarrollado y pensado el barco para usarlo durante el día Entre varias personas Es un barco muy bien pensado en toda su estética Y también en todo su desarrollo para navegarlo Fibrafort en Argentina ¿Cómo se compone? ¿Cómo es el accionar desde el momento que una persona interesada se contacta con ustedes? Desde el momento que se contacta con nosotros Nosotros lo vamos a asesorar Lo primero es que nos interesa saber el volumen de barco que quieren comprar Porque hay un abanico de 16 pies a 42 pies La atención nuestra es muy personalizada O sea, se maneja directamente con la parte importadora que somos nosotros Y también por ahí tenemos algunos revendedores Que están colaborando con la venta de Fibrafort En el caso de Santa Fe que es de Fináutica La marca está consolidada en la Argentina Lo sabemos ya desde hace varios años ¿Cómo ha sido esa inserción? Bueno, nosotros comenzamos con este negocio hace 5 años Y en 2015, 2016 Y la verdad que nos fue muy bien Fuimos dando paso a paso para no equivocarnos Fuimos conociendo el mercado argentino Consideramos que vamos a seguir creciendo en el mercado nacional Teníamos un local acá en Posadas Que lo usamos como sede durante 3 años Y ahora vemos que tenemos que abrir un local ya en Buenos Aires Como sede principal en el país Estamos trabajando en esa proyección Ahora en el 2021 para el 2022 Poder ya tener toda la gama en exposición dentro de Argentina ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer Motores V8 de 700 a 1200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro Luego de probar en Posadas la Fibrafort 305 Cudi Pasamos a detallar las principales características de esta embarcación Que se construye en Brasil y comercializa en Argentina estilo náutico Eslora 9.52 metros Manga 2.87 metros Calado del casco 60 centímetros Altura de cabina 1 metro 80 Peso sin motor 2.900 kilogramos Rango de potencia de 200 a 430 HP en la versión nafta Combustible 280 litros Agua potable 90 litros Habilitación 10 personas de día 4 personas de noche En lo que a diseño exterior se refiere Tiene una estética equilibrada y líneas agresivas Que se acentúan con ángulos rectos Que le otorgan un espíritu deportivo Que responden a una tendencia americana El fondo Tiene una interesante V con 19 grados en el centro Y va reduciéndose gradualmente hacia la pompa Cuenta además con deflectores a ambos lados Esta combinación de la V del fondo con los deflectores Hace a un diseño apropiado para moverse en aguas agitadas Con buen corte de ola Y al mismo tiempo no requiere de grandes potencias Para alcanzar una buena performance El interior Bien diseñado y con materiales de muy buena calidad Tiene todas las comodidades esperables En una embarcación de casi 10 metros Donde tal vez lo más destacable Es la gran planchada en popa El confortable cockpit Y el generoso cuddy con baño compartimentado Otro detalle que aporta buena estética Además de practicidad Es el revestimiento de los pisos De goma eva de celda cerrada Especial para uso náutico Antideslizante No se hacen hongos Además claro de un factor estético y de practicidad Y lo tiene desde la planchada Cubriendo todo el cockpit La unidad que estamos presentando en esloras Está motorizada con un Volvo Penta De 350 HP de potencia Con pata Duoprop Es un V8 de 5.3 litros Cuyo peso alcanza los 450 kilogramos Con esta potencia La fibra Ford 305 Tiene una inmediata transición hacia el planeo Dándole un poco de ángulo a la pata Con el Duotrim Desliza con mucha soltura Al tiempo que se la siente firme Desde el volante Y con muy buena respuesta en los giros Veamos algunos datos obtenidos con el GPS A 3200 RPM Navegamos a 20 nudos A 4800 RPM Alcanzamos los 39 nudos Consumo 32 litros hora Recuerden siempre que los datos de consumo Que otorgamos son estimados Dado que los mismos dependen de muchos factores Que no podemos evaluar En una sola jornada de prueba Concluyendo Este 305 de Fibra Ford Es uno de los tantos modelos Que Fibra Ford Argentina Tiene disponibles en nuestro país Un barco con mucho confort Comodidad Y performante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!